El elefante africano es el mamífero más grande del mundo. Es más grande que el elefante asiático al que yo estoy acostumbrado. Características siempre viven en manada. De vez en cuando te encuentras alguno suelto, pero siempre viven en manada. Hay un macho dominante, puede haber otros machos más jóvenes y un montón de hembras. ¿Por qué? Pues porque el macho le pega varias. Las hembras, para tener un bebé, están casi dos años, chavales. Es un periodo de gestación de la... Y el elefante, cuando nace, pesa más de 100 kilos. Para que os hagáis una idea, es una auténtica bestiada de animal. Un elefante bebé, si te pega una... Te revienta. ¡Papá! 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 Que no se mueva ni Dios. Cuando está en movimiento no se mueve ni Dios. Oye, aunque venga para acá, ni te menés. Vale, nos está echando. Él nos está echando. Vamos hacia allá. Es un animal que no tiene depredadores, con lo cual... ¿Quién se ha cargado de hecho? El hombre, el animal más destructivo de la historia de la humanidad y de la historia del mundo. Pensar que hace 100 años había millones de elefantes salvajes. Ahora quedan unos 250.000. Es probablemente el animal que más ha decrecido en el mundo. Si queréis, es el bien de que este nos está echando. La de esos, chavales. Es un rinoceronte blanco, tío, con un bebé. Me voy a levantar. Y este es el momento de... Porque está mirando hacia aquí. Nos está oliendo, no nos ve bien. Nos está oliendo. Un animal súper protegido, un animal embriero. Distinción que te... Una... Dos, tres. Ahí se ha levantado ella, la mamá, y ha dicho, a ver qué pasa. O sea, estos son los momentos en los cuales tenéis que tener mucho cuidado. Porque como es y andar, no tenemos campo para correr, chavales. Estamos ante uno de los animales más impresionantes del mundo. Uno de los big five, uno de los cinco grandes, chavales. El rinoceronte. O sea, es algo espectacular poder estar aquí pegado. Qué cosa tan bonita. Un paso más, a ver qué pasa. El rinoceronte es como un señor gordo bajito. Tiene la cara toda para adelante y de repente los ojos aparecen ahí. O sea, el ojo es como que lo tiene delante. O sea, si el cerebro está aquí, el ojo lo tiene ahí. Y por eso que a mí me recuerda un poco a los tiburones estos, a los tiburones martillo, tíos. O sea, fijaros qué majestuosidad. Es un tío que es el víboro, que come plantas, pisadas y de grande. Y yo creo que será bueno comer verduras. Ahora mismo nos está oliendo la madre ya porque el viento viene hacia mí. Si os dais cuenta, la madre se ha girado porque el viento ya viene hacia mí y todo mi olor va hacia ellos. Con lo cual la madre está expectante. Mirad qué pedazo de cuerno tiene ese bicho. O sea, estos cuernos llegan a pesar 14, 15 kilos. La gente, aunque se piense que con eso te puede matar, con el cuerno no te puede hacer nada. Porque ese cuerno es básicamente uña y pelo. Es como si fuera uña y pelo todo junto. No es una cosa que sea dura, 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 que te va a encornar como un toro. El cuerno es pelo y uña. Cuando hablamos de cuernos, os dais cuenta que son dos. Hay uno central, que es un poquito más gordete, y luego el que sube. En condiciones normales, si yo fuera una madre, echaría a correr delante del j*** de la gorra que se está acercando a su bebé. ¿Qué pasa? Que en un momento dado la mamá se da la vuelta y la hemos liado. Y cualquier madre, por un bebé, mata. Mirad las orejas que tienen, tíos. ¿Te das cuenta de las orejas? Parece un poco orejas de cerdo. O sea, esto es como una mezcla de todo. Esto parece orejas de cerdito. El hombre lo que me ha explicado es, lo pusieron aquí de pequeño, era un bebé, entonces una vez que está aquí, pues ya no se puede dejar en libertad. Porque como está acostumbrado a la gente, pues si lo dejas en libertad, tendería a ir hacia gente, hacia pueblos o hacia, ¿sabes?, hacia casas. Y entonces crearía muchos problemas, terminarían seguramente matándolo. Es un animal que, para verlo, o sea, si estáis de lejos no veis nada. Es que se camufla perfectamente. A la gente que le gustan los gatos, pues imaginaros lo que es un gato grande, poderoso, y con una piel, pues de leopardo, que es que tiene piel de leopardo. Cuando dices, ah, mira, que lleva un tanga de leopardo, pues es un tanga con la piel así. Y es que no me los pongo de leopardo. Yo, de hecho, no llevo calzoncillo, mirad. Yo no llevo, yo nunca llevo calzoncillo. Madre, que me parió, que me has dado un susto. Y esto es lo que se llama el susto. El susto. Hola. Vale, tranqui. Y como veis, es un animal que parece juguetón, pero si os dais cuenta, pues eso, es un bicho que el tema de la valla es muy importante en estos momentos, porque, oye, Lisa, ven acá. Son muy solitarios, ok. Son muy poderosos, que atacan, pues como casi todos los felinos, atacan siempre al cuello. Son animales que esperan y esperan y esperan y esperan a que pase la presa. Y cuando ya está cerquita, ¡pah!, va, lo engancha y no falla. Es decir, el leopardo es un animal que no falla. No va a ir a cazar un búfalo, pero te puede cazar cualquier antílope sin problema. Normalmente lo que hacen es que ellos cogen la comida. Si hay un árbol, por ejemplo, este árbol, ok, lo que harían es coger la comida y subirlo para el árbol, para que otros animales no intenten quitárselo. Ellos hacen así, mira. Se queda así. Y una vez que tú ves que el animal levanta las orejas y hace así, reza. Mira, 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 en un momento. Como se mete la pata por ahí dentro, pues entonces te hace esto. Pero serás c***o. Que no te c***o, que no te c***o. Ya lo sé. Esto no es que esté c***o, ¿vale? Esto no está c***o, porque está jugando. Esto es la manera de jugar que tienen ellos, ¿te das cuenta? No está haciendo como una acción mala, mala, es jugando. A Cucu, y él lo que quiere es coger, coger, mira. Coge, coge, coge. Coge, ah, 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 ah. Ahora ya está c***o. Que le quita el juguete. Entonces ya se ha c***o. Me ha roto la gorra, eh, tía. Oye, me ha roto la gorra, tía. Me la has roto. A ver, ahora se va a quedar aquí mirando a los ojos, mira. Hola. Este es uno de los cinco grandes. Lo que tenemos ahí son los búfalos, los tenemos pegados. Están aquí felices porque tienen su sol, se están calentando. Están todos escondidos detrás de esos arbolejos. Tienen muy mal a c***o. Imaginaos que son animales de unos 800 kilos que pueden reventar a un animal sin problema. Bueno, yo lo que voy a hacer, me voy a intentar acercar un poquito más. Aquí hay un macho dominante, es el que me está controlando. Se van p'allà. Se han ido todos. Mira, se echan para atrás y en un momento dado hacen gufumba. Entonces van protegiendo lo que son los bebés, van protegiendo sus crías. Y si yo fuera un león o fuera un animal que va por ellos, vendrían los machos, me rodearían y me empezarían a pegar de c***o. Son como vacas gigantes. Estos animales les sirven de comida a los depredadores, pero solamente lo que son las crías pequeñas o los viejetes. Este es uno de los cinco grandes porque lo utilizan como trofeo. ¿Qué es lo de que lo utilizan como trofeo? Pues que aquí vienen cuatro c***o con escopetas y entonces se los cargan para llevarse la cabeza con esos cuernos así, como un trofeo. Los cuernos, cuando son más jóvenes, están más abiertos. Y a medida que se hacen más mayores, los cuernos se van cerrando. Yo estoy aquí pegado a un árbol porque como venga uno para acá, yo me subo al árbol. Aquí una manada de estas se c***o y no hubo la que montan. Entonces, si yo me levanto y se vienen, tengo cinco segundos para subirme al árbol. Lo que estamos viendo son tres leones ahí. Dos hembras y un macho. El macho es el de la izquierda, lo veis porque tiene el pelo. El león es el rey de la selva. ¿Por qué? Pues porque es el felino más grande del mundo. Este bicho puede llegar a pesar 500 kilos, chavales. Los leones viven en grupos. Normalmente hay un macho con varias hembras. Aquí vemos un macho joven con dos hembras. El tío es como un jeta. O sea, el león es un jeta. Lo único que le ofrece a las hembras es protección y procrear. Y los comportamientos del macho son muy extraños porque si el macho quiere de repente echar un casquete, pero la hembra tiene bebés, lo que hace es que mata a los bebés. Y los mata para poder, otra vez, poner en celo a la hembra. Se levanta una. Se está moviendo. La función de la hembra es todo. Es cazar, traer la comida. El macho luego come, que es el primero que come el cabrón luego. Procrear, tener cuidado de los bebés. No son animales que vayan por ahí matando. Las leonas matan lo que tienen que matar para comer. Estos necesitan comer bastante. O sea, se pillan una cebra o se pillan un ñu o se pillan algún antílope y se lo cepillan. En dos días se ha acabado el bicho y arranplan con todo. Tiene una mordedura bestial. Los leones atacan en grupo, rodean a la presa y entre todas van a por ella, la muerden y se la llevan para comer. Es decir, son animales que están muy organizados en ese sentido. El búfalo, el rinoceronte, el leopardo, el alfante y el león. Esos son los cinco grandes. El cuarto más grande de toda África, chavales. Empieza ahí en el Corco y Zambia y termina en el Índico, a la altura de Mozambique, chavales. ¡Un pedazo de río que te c***! ¡Vamos! David Livingstone, fue el primer europeo que vino a este río, a esta zona, y cuando vio este río se imaginó uno de los negocios más grandes de la historia, que era montar una especie de, ¿sabes?, de trading por todo el río. ¿Qué pasa? Que luego, él vio una cosa, y es que aquí hay unos rápidos que os a c***. Vosotros, imaginaros la cara que se le quedó al Libiston cuando llegó aquí, al cañón este. Y se encontró con este espectáculo. Es impresionante. Mirad lo que es esto, tíos. Es algo espectacular. Las Cataratas Victoria. Pensad lo que son dos kilómetros. Topa delante de agua. 108 metros. Topa abajo. 60 millones de litros al minuto. Eso quiere decir que se podría llenar el Santiago Bernabéu en medio minuto. Pero esto, esto hay que verlo desde arriba. Nosotros fijaros qué espectáculo, chavales. Qué espectáculo. La primera vez que los ojos de un hombre blanco vieron estas cataratas fue en 1855. Y no podía ser otro explorador que David Lewis. Pero cuando lo veis desde arriba, es algo espectacular porque es que es agua y agua y agua cayendo. Es como un río y de repente, ¡flup! El río desaparece. Lo que vemos es una especie de espumilla, ¿no? Como si fuera fuego que hubieran estado quemando allá abajo matojos. Pero no es fuego. Esto, lo que es, es que cuando cae el agua, venga un estallido y son como particulitas de agua que suben. Son unos 150 metros de agua que van hacia arriba y hacen como una especie de humo. Es increíble verlo. Lo que veis aquí son las fallas tectónicas. Cuando una montaña se rompe, se forma esta especie de pasillo. Y claro, el agua cae y sigue su curso por el pasillo. Chavales, cuando Livingstone vino aquí la primera vez a estas cataratas, los locales le llamaban Mosiu Tunia. ¿Qué significa Mosiu Tunia? Pues algo así como el humo que truena. Así que, mirad cómo suena. He dicho mirad cómo suena, sí. Mosiu Tunia Chavales, estoy sobrevolando África, ¿vale? Esto es espectacular. Estoy sobrevolando el desierto más grande y lo que hago es seguir los pasos del explorador más famoso de toda la historia. Exploró toda esta parte de África a pie. David Livingstone, chavales. Descubrió ríos, descubrió desiertos, descubrió cataratas y un montón de sitios que os vamos a enseñar. Las estaciones de la vida están en el desierto más grande y la acuacen contra las líneas. Las estaciones de la turma en la ciudad sonora más grande y la acuacen contra las líneas. ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, Dios! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!